para presentar a nombre propio y de diversos senadores un proyecto de decreto por el que se crea el artículo 30 bis de la ley de migración en el uso de la palabra senadora subeña presidente la iniciativa de proyecto con decreto por el cual se crea el artículo 30 bis de la ley de migración quien lo suscriben y agradezco la participación en la elaboración de esta iniciativa a la senadora Marcela Guerra Castillo, a la senadora Laya Sanzores, a Adriana Dávila Fernández, a Sua Robledo Aburto a Evil Pérez Magaña, a la senadora Cuevas Barrón, a Ana Augusto López, a Luz María Bernstein a Marcela Torres Peinberg y a Sofía Ramírez por su participación y su colaboración para este proyecto como es de conocimiento de todos en nuestra constitución política de los Estados Unidos Mexicanos en junio del año 2011 fue reformada con el objeto de incluir a los derechos humanos en el cuerpo de la misma esta ley con la suerte de que su artículo primero establece lo más importante y lo más trascendente que nos da plenitud y facultades en nuestro país y en nuestro territorio como mexicanos y cualquier persona que se encuentre plena de sus derechos y que dice el artículo primero y lo cito en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte así como las garantías para su protección cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que la propia constitución establece las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con esta constitución y con los tratados internacionales de manera favoreciendo en todo tiempo a las personas de protección más amplia todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad en consecuencia el Estado deberá prevenir, investigar y sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en términos que establezca la ley está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y la protección de las leyes queda prohibida toda discriminación motivada por el origen étnico o nacional el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud y la religión las opciones, las preferencias sexuales, el Estado civil o cualquier otra ente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas en análisis, el precepto referido se contempla que en nuestro país toda persona por el hecho de estar dentro del territorio nacional gozará de los derechos humanos consagrados en la Carta Magna y reconocidos tanto en las leyes nacionales como en los tratados internacionales no se podrá restringir de forma alguna salvo las condiciones de nuestra Carta Magna contempla basada en el principio PRO-OMI nuestra constitución prevé que la interpretación de toda normatividad aplicable y vigente será en beneficio de las personas y su protección la cual quiere decir que las autoridades tendrán primordialmente la obligación de promover respetar y proteger y garantizar los derechos humanos apegados a los principios rectores de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad 25 de mayo del 2011 fue publicar la ley de migración resultó un gran acierto por parte del Estado mexicano al contemplar por primera vez el reconocimiento de derechos y obligaciones de las personas extranjeras esto fue el resultado de una violación sistemática en los derechos humanos de las personas migrantes el espíritu de este cuerpo normativo según consta en la exposición de motivos dice fortalecer la protección de los derechos y la seguridad de los migrantes nacionales y extranjeros reconociéndolos como sujetos de derecho simplificar y ordenar procedimientos para atender de mejor manera y en forma expedita la elevada movilidad internacional de las personas y en particular los diversos procesos migratorios que ocurren en el país contribuir al desarrollo económico, social y cultural de nuestro país proporcionar integralidad y coherencia a la política y a la gestión migratoria de México como país de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes fortalecer y ampliar la tradición hospitalaria y de refugio del país propiciar una mayor contribución de autoridad migratoria a la seguridad nacional pública y fronteriza y actualizar y armonizar el marco normativo migratorio con los instrumentos jurídicos internacionales firmados y ratificados por México con el pleno uso de estas facultades y en apego a lo establecido en las legislaciones correspondientes las autoridades federales en materia migratoria que componen el Estado mexicano prevén mecanismos y acciones encaminados a instrumentar una política en materia migratoria ejecutar y controlar así como supervisar los actos realizados por las autoridades migratorias en el territorio nacional de tal suerte que según lo dispuesto en los artículos 18, 20, 21 de la ley de inmigración corresponden las autoridades migratorias en las que están incluidas la Secretaría de Gobernación el Instituto de Migración Nacional y la Secretaría de Relaciones Exteriores cada uno con diferentes atribuciones que las obviaré para no extenderme más en el tiempo y entrar en materia solamente de la ley sino para darle importancia a lo que la iniciativa propone pero que también incluya otras instancias de gobierno como son la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Salud la Procuraduría General de Justicia, la República el DIF, así como los sistemas estatales DIF y el Distrito Federal y el Instituto Nacional de las Mujeres cada uno de ellos con diferentes atribuciones en los cuales convergen dentro de sus facultades la atención en materia migratoria cabe destacar que recae mayormente sobre el propio Instituto Nacional de Migración siendo inmediato en atender el fenómeno pero que se ve rebasado y que propiamente lo que propone esta iniciativa es el darle más trascendencia en todo el territorio nacional al fenómeno y cito que empezó lo anterior y que tiene una amplia gama de atención en cada una de las instancias que ya mencioné se ha observado la existencia de condiciones que exponen a las personas migrantes a ser víctimas de violaciones sistemáticas en sus derechos determinando muchas veces por el crimen organizado y convirtiéndolo en un negocio pues acechan la ruta migratoria con asaltos con secuestros que tienen como secuelas daños físicos y psicológicos incluso cobrando en ocasiones la vida de quienes intentan cruzar por nuestro país es continua vejación de derechos humanos de los migrantes deriva dos supuestos y la primera de ellas es la falta de una instancia cercana que proporciona información y o en su caso acompaña a los migrantes a resolver sus necesidades tales como el acceso a la salud la educación y a la defensa de sus propios derechos laborales y humanos y la segunda por el desconocimiento de los migrantes que tienen hacia sus derechos sin importar su calidad migratoria lo que los lleva a evitar todo contacto con autoridades mexicanas y los vuelve presa fácil del crimen organizado ahora bien no debemos de perder de vista que el primer contacto con las autoridades mexicanas que tienen las personas migrantes es sin lugar a duda con las autoridades municipales es por ello que se requiere una instancia administrativa que cuente con la sensibilidad que reviste a este fenómeno es decir que conozca la situación tan vulnerable de este flujo los derechos que tienen por simple hecho de encontrarse en nuestro país tal cual lo consagra nuestra carta magna así como las instancias municipales estatales y o federales que pudieran brindarle las atenciones requeridas por esta población la sociedad civil ha hecho suya la problemática que golpea a los migrantes y brinda alguno de los servicios más indispensables a este grupo vulnerado como atención médica a través de instituciones como médicos sin fronteras proporcionan los alimentos como lo hacen las patronas legal como lo hacen sin fronteras y mumi albergues como lo hacen el padre Solalín de Fray Tomás la hermana Leticia el padre Prisciliano etcétera etcétera incluso poniendo en riesgo su integridad física al ser objeto de constantes amenazas y atentados sin embargo estas aportaciones solo mitigan la problemática real que golpea al fenómeno migratorio tal como nos han hecho saber en diversos foros que se han realizado en este Senado de la República de tal suerte las autoridades municipales y estatales observando de manera directa y cercana las problemáticas vividas en los migrantes nacionales y sus familias así como extranjeros que se ven en México un país de tránsito o destino las acciones de la sociedad civil por atenderlas han tenido que intervenir así han creado instancias de gobierno que pese a sus diversas funciones o denominación buscan proteger a los migrantes que se encuentran dentro de su jurisdicción las instancias de cada entidad federativa incluyendo el edificio federal según la información publicada en la página de la Secretaría de Relaciones Exteriores en algunos de los estados de la República ya se crearon esas secretarías y en otros institutos o unos más cuentan con direcciones generales o algunos con direcciones de área y otros solamente con oficinas de atención otorgando las facultades a estas instancias según se perciba el fenómeno migratorio solo por referir un par de ellas y se citan atribuciones que cuentan en el estado de Michoacán en el estado de Nuevo León con dirección general de migrantes o grupos especiales en el estado de Morelos todas ellas repito con atribuciones directamente sobre sus problemáticas de tal suerte que es imprescindible contemplar y regular esas instancias de la ley de migración dimensionando de manera real el tema migratorio y desde luego adoptando una visión de la organización internacional de las migraciones y que tiene al respecto a este fenómeno lo laboral la reunificación familiar la migración forzada la lucha contra la migración irregular la migración y el comercio los derechos humanos de los migrantes la migración y la salud la integración de soluciones dudaderas integración a la cultura sociedad educación idioma y mercado laboral la migración y el desarrollo integral así pues determinando que la ley vigente en el capítulo tercero denominado las autoridades auxiliares en materia migratoria contempla que las instancias que colaboran en el tema migratorio sería indispensable incluir el artículo 30 bis que contenga una instancia de atención integral al migrante en el que se asignen atribuciones para la colaboración del tema en el aspecto citados en el presente documento senadora le pediría que concluyera por favor he concluido presidente muchas gracias gracias senadora Gabriela Ana Gabriela Guevara turnese esta iniciativa a las comisiones unidas de asuntos migratorios y de estudios legislativos según gracias